La comunidad indígena de Alto Laguna, ubicada en Draque de Osa por primera vez en la historia, su centro de población, cuenta con electricidad gracias al proyecto llevado a cabo por el Instituto de Desarrollo Rural y que impulsará el bienestar de las familias habitantes en esta zona. Para llegar a Alto Laguna es necesario recorrer casi 40 kilómetros en caminos lastreados y cruzar varios ríos desde Puerto Jiménez. La comunidad está enclavada en los linderos del Parque Nacional Corcovado. Aquí la verdad era muy triste la situación. Aquí la gente se alumbraba con candela más que todo, con foco y todo eso. Y ya cuando empezó a superar un poquito, entonces empezaron a solicitar panel y ya empezaron con el panel. Pero no tampoco todo lo tenía, sino algunos, no todos. Y ahora ya veo que se ha estado procesando más y ya se ha estado mejorando un poquito más, que ya muchas personas tienen luz. Pero igualmente no todos tampoco tenemos luz. Como ejemplo, yo no tengo luz en mi casa porque yo vivo muy largo de aquí y así muchas personas no tienen luz y todavía falta un montón para mejorar, para nosotros decir hay mejoramiento. ¿Qué significa para ustedes ya tener electricidad aquí en el pueblo? Ah, súper, súper lindísimo, súper bien, porque ya lo que no se veía ya se ve muchas cosas y solo bien está eso. El proyecto consistió en la construcción de la línea eléctrica de 10 kilómetros desde la comunidad Rillito hasta el centro de población de Alto Laguna. El proyecto fue desarrollado con recursos del INDER y contó con el soporte técnico del Instituto Costalicense de Electricidad, para lo cual previamente se firmó un convenio de fiscalización entre las dos instituciones estatales para el desarrollo de esta iniciativa. La actividad de entrega se realizó con la participación del presidente ejecutivo del INDER Osvaldo Artavia Carballo y representantes del ICE, así como de la comunidad. Nos llena de satisfacción y de orgullo el saber que al encontrarnos hoy en el territorio en Alto Laguna Osa y de poder venir a compartir con ellos la grata noticia de que cuentan con un proyecto de electrificación, el cual por primera vez en este territorio se da, nos da esperanzas de saber que empezamos a estimular y a incentivar el desarrollo en estos territorios con este proyecto de electrificación en el cual el INDER de manera articulada con el ICE y también con apoyo de la municipalidad, el INDER hace un aporte de 267 millones de colones y mediante el cual logramos con esa ayuda interinstitucional hacer realidad lo que ellos tanto han necesitado por años. El trabajo no termina aquí, al contrario inicia y necesitamos impulsarlos, acompañarlos para que ellos puedan emprender sus proyectos y puedan tener ese acompañamiento que necesitan para sacar junto a nosotros y junto a otras instituciones involucradas en el sector estos territorios adelante. La iniciativa para llevar electricidad hasta este territorio habitado por Indígenas Nové beneficia a unas 420 personas de forma directa e indirecta. Para el desarrollo de esta iniciativa se ha contado con el apoyo de otras instancias como el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de OSA, la Municipalidad del Cantón, Comisión Local Indígena y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las cuales aportan asistencia técnica y seguimiento. El proyecto también ha sido respaldado por el Consejo Territorial de Desarrollo de la Península de OSA. Gracias por ver el video.